Patriotas Furiosos de miles de personas que han partido iba a ser solamente un paréntesis para la izquierda chilena este paréntesis para la izquierda chilena violentista que siempre estaba buscando destruir este país terminó ayer y los encargados de romper esta especie de paréntesis que se estaba produciendo en nuestro país fueron precisamente violentistas en la comuna de El Bosque curiosamente la izquierda dice que esto es algo espontáneo pero no es así puesto que curiosamente se produjeron los incidentes en El Bosque paralelamente en la Villa de Francia se quemó una micro se realizaron barricadas en Diagonal Paraguay se realizaron barricadas en el sector de Meliquilla se intentó incendiar un supermercado Totus en Huechuraba diferentes actos de violencia y como si todo esto fuera poco para poner la firma a lo que comenzaba que comenzaba el retorno de la violencia y de la anarquía en nuestro país en el edificio de la fundación telefónica a un costado de la Plaza Italia se proyecta la palabra hambre esto es como ponerle la firma a todo el proceso que se inicia y demostrar que esto de espontáneo no tiene absolutamente nada esto estaba absolutamente planificado ahora la izquierda radical extremista no esperó ni siquiera que esperara no esperó ni siquiera que los contagios empezaran a bajar en nuestro país debido a que principalmente saben que el gobierno chileno está haciendo bien el trabajo el ministro Mañalich está haciendo bien la pega y con las medidas de ayuda que estaba decretando el presidente Piñera de entregar, bueno, se entregaron bonos de ayuda a la gente más pobre se entregó un sueldo de emergencia asegurado una ayuda de emergencia todos los meses y también se entregó se van a entregar bolsas alimenticias a un gran importante de ciudadanos de este país entonces la izquierda radical no podía permitir que estas medidas que estaba tomando la autoridad chilena encabezadas por el presidente Sebastián Piñera pudieran tener éxito entonces dijeron de una vez por todas nos tiramos con todas y apuraron la vuelta simplemente esto no tiene nombre de la misma forma salieron espontáneamente lo estoy diciendo todos los sectores de la izquierda chilena a apoyar lo que pasaba Beatriz Sánchez Gonzalo Inter el senador Quintana etcétera, etcétera todos diciendo que la gente esto pasaba porque la gente tenía hambre que el tema de la cuarentena lo cual resulta ridículo recordemos que la cuarentena total recién ayer llevaba tres días tenemos sábado domingo y lunes y no me vengan a decir que esta cuarentena total está siendo respetada porque hay muchas poblaciones por testimonios que a mí me llegan que la gente sigue haciendo su vida absolutamente normal sin respetar en lo más mínimo esta cuarentena entonces estas mismas personas que hoy día están reclamando porque supuestamente dicen que están teniendo hambre y supuestamente dicen que el Estado se tiene que preocupar porque recordemos que para ellos el Estado tiene que ser el gran papá que todo lo abarca que les da los bonos alimenticios que les reparte la caja yo les pregunto ustedes que están reclamando son los mismos que sin asco queman supermercados destruyen la propiedad privada destruyen las empresas a partir del 18 de octubre esto se vio dejaron a cientos de miles de trabajadores sin su trabajo sin su fuente laboral quebraron la economía chilena y ahora después de haber quebrado la economía chilena sin ninguna humildad piden ayuda ustedes tienen que entender que los recursos económicos salen del aparato productivo de un país y si ustedes destruyen y destruyen y queman las fuentes productivas las fuentes que generan trabajo el Estado obviamente no va a tener dinero para entregarles a ustedes terminen con la mentira terminen con la falsa lo que pasó ayer en nuestro país no es ninguna manifestación espontánea es algo absolutamente preparado así como estuvo preparado el 18 de octubre y marcó el comienzo de la podríamos llamar la vuelta del violentismo extremo en nuestro país ahora queridos patriotas cuando uno analiza lo que está pasando actualmente en este país y que todos sabíamos que estamos en medio de un paréntesis no es así y que los actos de ataques violentistas iban a seguir porque el objetivo es hacer caer a este gobierno entendemos tal vez por qué esa urgencia que tenían muchos alcaldes de que se decretara ya en marzo recordemos en marzo querían prácticamente una gran cantidad de alcaldes que se decretara la cuarentena parece que el objetivo era este no es así porque recordemos que ahora se decreta la cuarentena e inmediatamente se cuelgan de esto para decir que el pueblo está pasando hambre y para salir nuevamente a saquear las calles lo cual resulta ridículo porque ni siquiera esperaron un tiempo prudente sino que se decreta la cuarentena el viernes e inmediatamente el día lunes se realizan supuestamente protestas pacíficas o sea supuestamente protestas instantáneas para decir que están pasando hambre esto era lo que perseguían finalmente los alcaldes cuando querían que se decretara una cuarentena absoluta en el país dar las armas o en el fondo como validar la actuación del lumpen validar la actuación de los anarquistas para que destruyan nuevamente todo el país esa es la forma de combatir el hambre la forma de combatir el hambre es no dañar la actividad productiva del país ahora mismo por ejemplo realizan barricadas ¿cuál es el sentido de realizar barricadas en un país que está absolutamente en cuarentena donde prácticamente no pasan autos ¿cuál es el objetivo? hay muchas personas que están dando su testimonio como por ejemplo fue una señora que dio un testimonio que identificó claramente a una de las manifestantes del bosque y de pudo ver claramente que era una persona mentirosa que estaba supuestamente pidiendo ayuda para mantener a sus cinco hijos siendo que de acuerdo al testimonio de una de las personas que allí habló era la hija de esta persona que estaba supuestamente protestando por hambre y la persona que estaba protestando por hambre había dejado a siete hijos votados nunca se preocupó de ninguno pero supuestamente estaba protestando por hambre y por ayuda para alimentar a sus hijos por ejemplo un señor del bosque dice de Villa Francia perdón dice conozco bien Villa Francia y ahí nadie pasa hambre esto es claramente un intento de mantener viva la violencia social para obstaculizar la lucha contra el COVID y desestabilizar al gobierno por otro lado por ejemplo Sergio Melnick tuiteaba ahora partió el tongo número 3000 Chile tiene hambre comillas como el que se decía por ejemplo que en Chile se tortura amigos por favor reaccionar y dejar respuestas escritas hay que ponerse firme contra estos amigos estas mentiras son las que no podemos dejar pasar esto sigue al golpe de estado hay que darle una respuesta ejemplar que quede nuestro testimonio no solo las mentiras el frente amplio aprendió a mentir con los comunistas es lo único que han aprendido en la vida Piñera es un crack administrando una crisis como la pandemia o el terremoto lo está haciendo muy bien por eso lo están tratando de volver a meter en el área política donde ya sabemos que no es muy diestro si lo llevan a ese terreno lo votan por la fuerza y también obviamente la izquierda por ejemplo con Beatriz Sánchez también sacó su tweet no es así y Beatriz Sánchez que dice dice presidente Sebastián Piñera Chile tiene hambre Chile no resiste más oh van tres días de cuarentena y Chile ya no resiste más Beatriz Sánchez Chile no resiste más como creyeron que las familias podían sobrevivir con 65 mil pesos se necesita ahora entregar más plata yo me pregunto cuánta plata produce para este país Beatriz Sánchez que viene a decir que el gobierno tiene que entregar plata en este país en comparación con nuestros vecinos se está entregando mucha ayuda escuchaba por ejemplo analistas que hablaban de la situación por ejemplo peruana en Perú no se les entrega ningún tipo de ayuda a las personas vean los países vean la situación que está pasando en el mundo y comprenderán que acá en Chile se está entregando ayuda y se está administrando de una forma muy buena esta crisis sanitaria pero estas personas como Beatriz Sánchez son las mismas que junto por ejemplo a personas como el alcalde Januey y principalmente todo el mundo de la izquierda pensaban y pedían y exigían rigurosamente la cuarentena ya en marzo ya en marzo querían parar la actividad productiva seguramente para haber empezado ya en marzo con todo este cuento de que Chile tiene hambre entonces ¿qué pasó? que finalmente se dieron cuenta que esto iba bien encaminado y dijeron bueno este es el momento de actuar si no actuamos ahora simplemente vamos a perder la oportunidad de votar a este gobierno es lo más probable que hayan dicho la izquierda y que se hayan organizado para partir inmediatamente con la segunda fase de la revolución de los orcos podríamos seguir hablando pero yo sé que las personas que ven entienden rápidamente que esto no fue una manifestación espontánea sino que esta es la continuación de los ataques terroristas que partieron el 18 de octubre para desestabilizar y hacer que nuestro país caiga definitivamente ahora ni siquiera se esperó que terminara la crisis sanitaria ni que los indicadores bajaran sino que cuando estamos en la cúspide en la cima de los contagios estos antipatriotas simplemente optan por seguir destruyendo la patria y lo más probable es que en los días siguientes veamos que esto recrudece es la hora de que el gobierno definitivamente actúe ojalá que así sea por su parte los matinales ya empezaron inmediatamente el apoyo mediático y se suman a todas las figuras de izquierda que a través de las redes sociales por ejemplo declaraciones están apoyando las supuestas demandas sociales de las personas y por ejemplo los medios de comunicación la comunicación mediática los matinales los noticieros inmediatamente van a empezar a prestar como se dice acá en Chile realmente ropa a esta nueva revolución en curso queridos patriotas con la ayuda de Dios todopoderoso creador del cielo y la tierra nos estamos viendo en un próximo programa que viva la patria chilena hoy y siempre amor por la patria patriotas furiosos amor por la patria amor por la patria amor por la patria amor por la patria